¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, hoy vamos a estar jugando Tactic Shoot Vamos a ver qué tal está este videojuego, por acá tenemos lo que es la tienda, por si le quieres meter pavos No se escucha aquí, no sé por qué, Arsenal, pero ya dentro de la partida sí que se escucha Por acá puedes desbloquear los nuevos ítems, como puedes ver, se ven muy bonitos los gráficos de los modelos 3D Bueno, vamos a salirnos de acá, ok, acá está también el personaje, los guantes Vale, salimos de acá, vamos a darle Battle, Lobby with Friends Mira, acá puedes crear tu sala con amigos, entonces todo bien, Team Battle, AWP, Millie, Bomb, Gun Race Gun Race, mi favorito, siempre, Location, Selection, voy a elegir Build, a ver qué tal, Arctic, Arctic, voy a elegir Arctic Buscando jugadores, cargando, 5, 4, 3, 2, 1, no hay nadie Creo que no hay nadie A ver, no sé si poco a poco se van a unir los otros jugadores O de verdad no hay nadie A ver, tocará, esperar, a ver si encuentro a alguien, un bot o algo El juego se ve bien, eh, pero... Pero no sé, siento que no hay nadie Igual, eso es una ventaja, por ejemplo, si quieres jugar con tus amigos Ya está, lo puedes ver como una ventaja Oye, se ve bonito, ¿no? A ver, ¿puedo destruir eso? Ya sí puedo destruir eso, es joya ¡Ah! ¡Es joya! ¡Órale! A ver, ¿qué más puedo destruir? ¡Órale! Está joya este juego Y se ve muy bien, se ve muy bonito Los gra... Espera, ¿vió un tiro por ahí? No, igual tal vez esta modalidad no tiene casi nadie Entonces vamos a salirnos, vamos a entrar a la modalidad más convencional o común Que sería... Espera, mira, ¿qué tienes tu lista de amigos? Lo be with friends Vamos a darle to battle Vamos a darle team battle A ver si en team battle y en modo dust Que sería la opción principal A ver si encontramos a alguien searching for players Vamos, y no hay nadie ¿Por qué no hay nadie? Está muy bueno el juego, pero no hay nadie Acá estamos, mira, con una ametralladora Bueno, pues igual lo veremos como un juego de recorrer Hasta puedes destruir las bolsas de basura Uy, qué bonitos gráficos tiene Son como en plan low poly, pero... Pero bonitos, eh Mira, fíjate, puedes destruir las bolsas de basura Está muy bonito, no hay nadie en la partida todavía A ver, no, ahí no es, ahí no es Aquí en el chat ¡Hola! No hay nadie Una bombita, a ver qué tal Pues podemos explorarlos A ver, no vi cómo se veía la bomba Explotando, a ver, otra vez ¡Pum! Mira qué raro cuando aviento la granadita Ya me quedé sin granadas Voy a abrir esta puertita ¡Abran perros! No hay nadie jugando ¡Qué lástima! Me hubiera gustado este juego con... Ah, hubieran agregado bots Una lástima de videojuego Tan bonito que se ve Eh, vamos a ver si hay algo por acá Algo interesante Pues enemigos ya sé que no hay Bueno, mira, voy a salirme Solo para terminar ¡Oh! Aquí hay unas sandías, mira Unas frutitas que puedo... Mira, vamos a apuntar Y luego ¡Pium! 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 Es lo único que puedo destruir por ahora Ah, una botella de vidrio A ver ¡Pium! 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 Vamos a salirnos de acá Vamos a entrar al modo... Creo que hay modo francotirador Y... Modo francotirador Mili Modo francotirador Y en el... En la Siri Y acá vamos los otros Vamos acá a modo francotirador en la Siri Searching for players Ya sabemos que no entra nadie Cinco, cuatro Entonces es un juego más que nada pensado ¡Ah! ¿Sabes qué? La región Tal vez toca cambiar ¡Uy! Pero es que mira qué bonito se ve el escenario Tal vez toca cambiar la región, eh ¿Será que puedo destruirle una ventana? ¡Pum! ¡Ojo! A ver ¡Oh! ¡Destruí la ventana! A ver Mira, fíjate Vamos a destruir esa ¿Esa? Destruí todas las ventanas, eh ¡Súper! 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 ¡Oh! Me caí en el agua Bueno, mira Vamos a salirnos ¿Qué hay aquí? Configuraciones Vamos a ver si hay un Si hay configuraciones de ¡Ay! Anuncio No hay jugadores Pero ¿qué tal anuncios? ¿Estás listo para algunos Tricks? Ok Quería saber si había un modo para cambiar la región Pero pues sencillamente no la hay Así que pues bueno No me queda de otra más que despedir este video Eh Fue un video de Viendo mapas De un juego Porque no hay nadie Si te gustó dale like Si no te gustó dislike Recomendado para jugar con amigos Chido ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Baila! ¡Vimos! ¿Puedo tirar por aquí o qué? ¡Sua! 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 ¡Fua! 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 Puedo tirar unos cuchillazos Espera, espera, espera ¿Esto es como en Spider-Man o qué? ¿Cómo llego para allá? ¡Oh! ¡Hay un puente! ¡Uy! Imagínate lo caótico que es esto Mira Solo son dos edificios Conectados con puentes ¿Puedo romper esas botellas? ¡A perro! ¡A perro! ¡A perro!